Up next, One Pants of Church. Cuando yo digo esto, hermano, mi corazón se engrandece y a su vez se hace tan chiquito porque en este mundo no habrá una persona que lo ame tanto como Dios nos ama. No hay una persona que nos pueda aceptar tal y cual somos con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestra fuerza, con nuestros triunfos, con nuestros anhelos, con nuestros sueños, con nuestra esperanza como Dios que siempre está dispuesto para abrazarnos y para decirnos yo te amo como tú eres. Yo te recibo como eres, yo te abro mis manos como tú eres porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. En esta hora el título a tratar se titula confrontando tu pecado. Qué bonito, no se asuste. Confrontar no es malo. Confrontar es una virtud. Confrontar, amados hermanos, es mirar en lo que estamos fallando y decir gracias Dios porque puedo ver, puedo confrontar para qué, para salir adelante, para tener éxito sobre éxito, para poder disfrutar mis amados hermanos la plenitud de la vida abundante en Dios. Si nosotros todavía no hemos tomado en cuenta la seriedad de la situación de estos últimos tiempos, tenemos que despertar a la palabra de Dios. Estamos viviendo, amados hermanos y amigos, los últimos tiempos. Y a través de este mensaje un poquito más adelante usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. En el libro de Mateo, el capítulo 9, el versículo 13, dice la Biblia. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque yo, dice Jesús, no he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, estamos viviendo los últimos tiempos donde Dios nos está demandando a predicar su palabra. A tiempo y fuera de tiempo, hay que llevar el mensaje de Dios a las personas porque los tiempos son difíciles y cada día se tornan muy lamentables. Para aquellos que todavía no le abren el corazón y le reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador. Estudiando la palabra del Señor, escuche hermano, estudiando la palabra del Señor puedo entender a través del Espíritu Santo lo que el Señor nos quiere decir. La Biblia dice, id y aprended. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las personas están sufriendo, están errando al blanco, se están equivocando, están tropezando, están dando golpe con golpe, están llorando, están gimiendo. Hay calamidad en todo aspecto, no solamente económicamente, sino espiritualmente, físicamente, porque no conocemos o no hemos aprendido lo que es vivir la vida en Dios abundantemente. Aleluya, por eso el Señor dice, id y aprended. Amén, tenemos que aprender y cómo aprendemos estudiando la palabra del Señor, estudiando que es lo que Dios hoy en día quiere darnos a cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos misericordia de las personas, vamos a ver la obra redentora de Cristo, ¿por qué? Porque para Dios enviar a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario y pagar un precio muy alto a través de su sangre preciosa, fue porque primero Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros y es un atributo divino. A través de la misericordia vino el perdón de nuestros pecados. A través de la misericordia, amado hermano y amigo, usted y yo venimos a ser hijos de Dios, perdonando nuestros pecados. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Y vamos a ver una historia muy hermosa, una historia que va a conmover cada uno de nuestros corazones. En el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 12, versículo 1 al 4. Segunda de Samuel. ¿Cuántos están atentos? Amén. Dice la Biblia, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El verso 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. El 3, por favor. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. Y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, para el caminante que había venido a él. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Para los que no estuvieron atento a estos versos, se los voy a descifrar de una manera más sencilla. Dice la Biblia que el rey David ya era rey, estaba en todo su apogeo, estaba en todo su triunfo, estaba en todo el esplandor de su reino. Tenía a su alrededor todo, absolutamente todo lo que un hombre pudiera anhelar, conquistar y obtener. Porque muchas veces en la vida se puede anhelar algo, pero por nuestra desobediencia, por nuestra negligencia, por no creer a Dios. Y por no estar esperando sus propósitos en nuestras vidas, perdemos bendiciones, amén. Y no llegamos a donde Dios quiere que lleguemos, pero no es porque Dios no quiere, es porque nosotros no queremos. A través de los obstáculos, a través de la falta de fe, no logramos lo que Dios quiere darnos, amén. Pues David estaba en todo el apogeo, lo tenía todo absolutamente, pero David había cometido un pecado, había tomado la mujer que no era de él. Y además de esto, para poder, como se dice, justificar su falta, pues prácticamente participó en la muerte del esposo de esta mujer. Pues un día Dios le habla al profeta Natán y le dice ve a la casa de David, mi siervo, porque es necesario que David sea confrontado. No para culparlo, no para culparlo, no para señalarlo, sino para ayudarlo, para restituirlo, para bendecirlo, para ayudarlo a que continúe el propósito a la cual yo lo he llamado. Y dice la Biblia que para poder confrontado, Natán le cuenta una historia, Natán le cuenta una parábola, se lo ilustra de tal manera que el rey pudiera captar y entender el mensaje. Y dice la Biblia que viene el profeta y le dice rey tengo algo que contarte, tengo una historia muy hermosa, tengo una parábola y yo quiero que te sientes allí y pongas atención y me ayudes a descifrar que hay que hacer. El rey se sienta y dice bueno voy a poner atención y voy a ver de qué manera como yo el rey David puedo ayudar a este profeta, a este hombre a descifrar el enigma o ayudarle a solucionar su problema. El problema del profeta, el problema era del profeta y David se sienta y esto es lo que impacta mi vida en esta historia que aquel profeta empieza y le dice mira rey la historia es de dos hombres el uno es rico y el otro hombre es pobre. Imagínate que el rico tiene muchas ovejas, tiene muchas vaquita, tiene cualquier cantidad de terneros abundante porque el hombre es rico, pero también te cuento que hay un hombre pobre y el hombre pobre solo tiene una ovejita, el pobre solo tiene una corderita. Como es la única que tiene la han cuidado tanto a tal punto que la corderita duerme con ellos, la corderita come con ellos, a la corderita la bañan, a la corderita la acarician, es su mascota, es la alegría de este hombre pobre, es su consuelo, es su esperanza, es su alegría. Y el rey escuchando, está interesante la historia, está muy bonita, quiero saber qué pasa con estos dos hombres. Le dice un día va pasando un caminante, un amigo de este hombre rico y en aquellos, en aquellos tiempos, escuche esto, era costumbre y vamos a aprenderlo. Cuando una persona, aunque no fuera conocida tanto, pero bueno de vista, referencia, era muy común que cuando llegaba a su casa se preparaba un banquete como si fuera Navidad o Thanksgiving. La Hudson Church TV app brings you live services direct to your smartphone, smart TV, and much more. You'll also get special announcements, streaming messages, and exclusive content 24 hours a day right in the app. Experience unlimited streaming through streaming platforms absolutely free. Visit your app store or download the Hudson Church app through Pushpay. For more information, go to facebook.com forward slash the Hudson Church. вообще o link is now on The Hudson Church. Por eso mi papá siempre decía cuando llegaba alguien Y es verdad lo que le voy a contar Cuando llegaba alguien que pues no tenía como mucho Mi papá lo invitaba hermano a la casa Y mi papá hacía preparar la mejor comida Y cuando aquel hombre estaba comiendo Mi papá le decía amigo verdad que para usted hoy es navidad Y mi mamá se ponía roja le daba como vergüenza pena Porque mi papá le decía verdad que para usted hoy es navidad Usted sabe que para navidad hasta el más pobrecito come pavo Si o no Entonces aquel hombre decía como oye Me está diciendo que yo no como bien y hoy pues estoy comiendo bien ¿Verdad que sí? En aquellos entonces era costumbre Como también era costumbre tener por lo menos un corderito en cada casa Como hoy que tienen usted ve el perrito Tienen el gatito es muy común tener una mascotita En aquel entonces era el corderito Entonces aquel hombre le dice viene este amigo Y aquel rico en vez de coger uno de sus corderitos En vez de coger una de su vaquita Y matarla y guisarla para este hombre ¿Qué crees que hizo? Y David seguía vislumbrando esperando De qué manera lo ayudaba en esta historia Y aquel hombre dice mandó a coger la corderita del hombre pobre Y David empezó yo me imagino las orejas a ponérsele roja Empezó dice a enfurecerse ¿Cómo es posible que un hombre rico que lo tiene todo Y tiene muchas vacas y corderitos y ganado Y tienen abundancia para elegir cualquiera de ellos ¿Cómo es posible que robó y tomó la única corderita Que tenía el hombre pobre y lo mató y lo mandó a preparar Y lo guisó y dio de comer aquel caminante David se enfurece El rey se estremece El rey se indigna El rey está a punto de salir de control Al escuchar esta historia Está a punto de ejecutar Y da una orden implacable Por aquel acto indolente de injusticia De tomar del hombre pobre su sola corderita Entonces el rey le dice al profeta Bueno estoy indignado Estoy cansado de escuchar esto No aguanto, no puedo más Y el profeta le dice ¿Qué tú crees que debería hacerse Para este hombre que hizo esto? Y el rey con una voz tan firme Con una voz tan elocuente Con una voz cargada de autoridad De conocimiento, de poder, de dominio Para ejecutar como rey Y le dice Ese hombre que hizo tal cosa Es digno de muerte Y no solamente es digno de muerte No solamente es digno de aniquilarlo ahora mismo Sino que tendrá que devolver Cuatro veces más Cuatro corderitos más Por ese cordero que tomó Y aquel profeta confrontando a David Frente a frente Me imagino mirando a sus ojos Me imagino fijando su mirada Al gran y esplendoso rey Le dice Pues imagínate Que ese hombre Eres tú Ese hombre Oh rey Eres tú Y el hombre David Se queda plasmado David se queda Yo diría Que un poquito Y en coma Jamás se imaginó Que aquel profeta Dios usaría Para confrontarle Una verdad En amor Una verdad En autoridad Una verdad Con pleno Conocimiento Y dice la Biblia Por favor Si me puedes poner En segunda de Samuel 5 11 5 6 Por favor Para que usted vea Lo que le estoy diciendo Dice No Segunda de Samuel 11 5 6 Bueno Perdón Parece que lo puse mal Dice la Biblia Y aquí es donde vamos a entrar Porque ya el tiempo Se me está corriendo El apóstol Pablo Habla Cada uno de nosotros Teníamos que recibir La muerte Cada uno de nosotros Usted dirá Bueno pastora Perdóneme Pero la verdad Yo no he hecho Nada malo Yo jamás He mirado A una mujer ajena Yo jamás He robado A nadie Yo jamás He matado A nadie Yo jamás He culpado A alguien Pero si has guardado Resentimiento Has guardado Rencor Has guardado Odio Has guardado Enemistad Muchas veces Ha cruzado Por nuestra mente Pensamientos Contrario A lo mejor Deseos Contrario Que hemos querido Para alguna persona Que nos hizo Algo Y eso Es un pecado La Biblia Dice Por cuanto Todos Pecaron Estábamos Destituidos De la gloria De Dios Nosotros Merecíamos La muerte Nosotros Merecíamos Amados hermanos Muerte Por nuestro Pecado Pero Jesús Vino a este mundo A morir A la cruz Del calvario Para otorgarnos Vida Vida Abundante Sin importar Nuestra condición Sin importar El estado Del hombre Sin importar Sus culpas Sin importar Sus rencores Sin importar Los años Atrás Que usted Se ha pasado De golpe A golpe De fracaso En fracaso De llanto En llanto De pecado En pecado Vino a darnos Vida Y vida En abundancia Mire lo que dice Efesios 2 5 Por favor Efesios 2 5 Dice Aún estando Nosotros Muertos En pecado Hermanos Estábamos Muertos Nos dio Vida Juntamente Con Cristo Y por Gracias Soy Salvo Yo Estaba Muerta Usted Estaba Muerto En sus Pecados Y Jesús Nos dio Vida Y vida En abundancia Pero entonces Yo me pregunto Si Jesús Nos dio Vida Si resucitamos Juntamente Con Él Si Él Está a la Diestra Del Padre Si Él Está en la Gloria Si Él Es triunfante Y yo Por ser Su hija También Soy triunfante Y vencedora ¿Por qué Entonces No puedo Alabar Y glorificar A Dios ¿Por qué No puedo Alzar Mis manos ¿Por qué No puedo Sonreír ¿Por qué No puedo Caminar Erguida Proclamando La victoria Que ya Cristo Nos ha Dado La sanidad La salud Aleluya ¿Por qué No puedo Declarar Que todas Las ataduras Fueron Rota Todas Las operaciones Del enemigo Fueron Rota Y yo Mi Sico Y mi Familia Somos Victoriosos En Cristo Jesús Y esto No quiere Decir Que no Tengo Conflicto Que no Hay tristeza Que no Hay circunstancias Si las Hay Pero yo Camino Por fe Creyendo Al invisible Aquel Que ya Lo hizo Aquel Que me Dio El triunfo La Gloria El poder La alegría Aleluya No Camino Por lo Que veo Camino Por lo Que Dios Me ha Prometido Aleluya Victoria Cada Una De Nuestra Vida Dele Un Aplauso Al Señor Para ir Cerrando Con broche De oro Nos Nos vamos A Joel Rápidamente 2 25 Joel 2 25 Lea esto Conmigo Y os Restituiré Los años Que comió La oruga El saltón El revoltón Y la Langosta Mi gran Ejército Que envié Contra Vosotros No me quite Por favor Ese Verso El pecado Nos separó De Dios En un Tiempo El pecado Nos pasó Factura El pecado Nos mandó Una cuenta Muy Grande Y quiso Afligir A nuestra Familia Quiso Robar Nuestro sueño Quiso Robar Los sueños Y la paz De nuestros hijos De nuestra Familia Por año Nos cargó Dando Tumbos De un Lugar A otro De fracaso En fracaso Pero eso Se acabó Yo Os restituiré Dice Los años Que comió La oruga La oruga En la Langosta Que es un Insecto Muy peligroso Y muy usado En el Antiguo Testamento La oruga Es la Larva Que se Desarrolla Para luego Hacerse Una Langosta La oruga Come Los filitos De las Hojas El Saltón Come La parte De en medio De la Hoja El Revoltón Come Toda la Hoja Por completo Y cuando Se convierte En la Costa Tritura Y come Desde la Raíz El pecado Trató Por años De robarnos La paz Que Dios Nos había Dado Trató De robar Nuestro Sueño Nuestra Felicidad Quiso Devorarnos Arrasar Con Todo Pero eso Se terminó El día Que Jesús Pagó El precio Por usted Y por Mí Amado Hermano Y amigo No No Permita Más Que el Pecado Corrompa Y robe Su Felicidad No Permita Que siga Derribando Lo que Dios Ya construyó Y nos dio A cada Uno De nosotros En este Día Declaramos La victoria Para nuestra Vida Para nuestros Hijos Y nos Devolverá Cuatro Veces Más Lo que nos Robó Como robó La corderita Aquel Hombre Pobre En Cristo Jesús No hay Más Temor No hay Más Angustia No hay Más Desesperación No hay Más Enfermedades No hay Más Miedo En mi Vida Ni en Mis Hijos Aleluya Porque la Victoria Ya no Fue Dada Cada Uno De Nosotros Abrásela Hoy en Día Dígale Señor Abrazo Esa Promesa La Abrazo En mi Vida En mi Familia En el Nombre De Jesús Amado Amigo Que me Has Escuchado Amado Hermano Te invito En esta Tarde Para que Tú abras Tu corazón Y le Diga Señor Por mucho Tiempo Satanás Tuvo Robando Mi Gozo Mi Alegría Y la De Mi Familia Pero Hoy Te recibo Como Mi Señor Y Salvador Y Abrazo Tu Esperanza Tu Fe Y Tu Victoria En el Nombre De Jesús Amén 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 Amén